El domingo se estrena Fue Golpe y el lunes, después de Sin Censura Nocturno, aquí por los canales de Sin Censura TV y Sin Censura Media, usted podrá ver el documental completo. Este es un adelanto. Que un indio o un pueblo con movimientos sociales en Bolivia encabece la industrialización de litio, que de este, esté fuera de Estados Unidos, eso no nos perdona. En un país con estabilidad económica, con estabilidad política, con estabilidad social, resulta que todo se tira a la basura con una acción de este tipo. Estas movilizaciones pacíficas y democráticas no deben terminar. Y masistas, no carajo, vamos a matar. Yo, mi padre, que cerró por los militares para que no salgan. Sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial. ¿Qué haces cuando esas personas te dicen que te desplazas? Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida. Teníamos que actuar de manera consecuente. ¿Qué pasa si el avión lo tumban? Pues yo les decía que lo que hacía era lo correcto y que todo iba a estar bien. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. ¿Cómo nos pueden hacer semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos? Dudo mucho que siquiera me hubieran dejado asumir por lo menos media hora. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Esto puede ser ilegal, y es violencia física, y es abuso, y es golpe de Estado. La denuncia de la presidenta autonombrada. ¡Queremos justicia para todos nuestros compañeros que han muerto! Esto es un asesinato. Los policías, los militares nos están matando como si fuéramos animales. ¡Queremos justicia! Fue golpe. Se llama el documental independiente que ha decidido este grupo de compañeros no vender los derechos a ninguna empresa y se va a financiar con los superchats de ustedes, con los donativos de ustedes. Así que el domingo, a través del canal de YouTube, de nuestra compañera, de nuestra amiga Alina Duarte, y el lunes, después de Sin Censura Nocturno, para que esté al pendiente. Alina, cerremos precisamente invitando a la gente para que te siga en YouTube, para que te siga en redes sociales, y para que apoye Fue Golpe. Muchas gracias, Vicente. Pues sí, yo les invito a que se sumen, a que hagan de esto. También nos ayuden a compartir, que se suscriban a mi canal en YouTube y mi página en Facebook, en YouTube, Alina Duarte, en Facebook, Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos lanzándolo. Debo decir, Vicente, que ya hay varias amenazas, ¿no?, intentos ahí de denunciar nuestra página. También la página se llama Fue Golpe. Entonces, para que entre más nos ayuden a difundir esto, más sea posible, ¿no?, que lleguemos a más personas. Y decir que aunque fue autogestivo, independiente, ahora los recursos que estamos buscando es justamente para llevarlo a otros países, para lograr generar plataformas de difusión. Y pues, bueno, toda su ayuda será, como lo ha sido hasta ahora, muy, muy valiosa. Este documental también es gracias a Sin Censura y a su equipo y a su auditorio, ¿no?, que nos apoyó estar allá, yo poder hacer más entrevistas, más videos. Entonces, esto también es de Sin Censura. Yo lo agradezco muchísimo y, pues, ahí estamos en redes sociales, en arroba Alina Duarte, guión bajo en Twitter, en Instagram, guión bajo Alina Duarte, Facebook nuevamente Alina Duarte Periodista y mi canal de YouTube. Alina Duarte, no se lo pierdan, domingo 5 de la tarde por este canal de YouTube y el lunes, después de Sin Censura Nocturno, también aquí en estas redes. Un abrazote. Vicente, muy buenas noches a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Felicidades, Alina. Mis respetos y mi solidaridad. Fue golpe, claro que fue golpe, aunque no lo diga la OEA, aunque no lo reconozca la OEA de Luis Almagro y aunque no lo reporten así la mayoría de los medios empresariales, de los medios tradicionales.